...y suministramos información transparente sobre el agua. Geolocalizamos e identificamos puntos de abastecimiento... ...y aportamos la información sobre la calidad de agua... ...sea de grifo, filtrada o mineral. Existe mucha desinformación, mucho desconocimiento... ...sobre qué agua hay que consumir... ...y los grandes interesados del mercado del agua... ...emiten mensajes contradictorios sobre qué agua hay que beber. Nosotros lo que hacemos es aportar, darle un poco de luz... ...y transparencia a la información del agua... ...independientemente de quién sea el que está emitiendo el mensaje.